Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Vivo Y21S. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo abrimos la pestaña La penúltima, Sistema. Después de eso pulsamos la segunda opción, Idiomas e introducción de texto, esta opción, y pulsamos luego Idiomas, la primera opción. Y aquí pulsamos en Endir un idioma y podemos poner el dispositivo en cualquier idioma de la lista. Nosotros vamos a ponerlo en inglés, entonces pulsamos English, ahora elegimos la región. Y después de eso hay que mantener presionado el idioma y colocarla en la lista como primero predeterminado. Y ya está, el idioma del sistema ya está cambiado. Si quieres cambiar, perdón, eliminar uno de los idiomas del dispositivo de la lista, hay que pulsar aquí arriba a la derecha, luego Remove, Eliminar. Marcamos Español, pulsamos aquí y confirmamos. Y ya está, como ves, el español ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Dejadlo en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.